Cuentos cortos bastante atípicos que pretenden no ser siempre meros entretenimientos, procuran estimular el pensamiento. El escritor Rodolfo Basarsky nos presenta cuentos de muy diversa índole y distinto calado literario. Ficción invadida por realidades, imaginación pura, inmortalidad, exaltación de la educación y la docencia o la violencia doméstica son algunos de sus temas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.